Y bueno, vámonos con el tema Sabatino. Vieron la serie de Paco Stanley que ayer culminó ya cumpliéndose los 25 años del asesinato del presentador. Pues bueno, un tema que sigue siendo polémico, que todavía, pues mucha gente menciona, como si el tiempo no hubiera pasado, pero es increíble que ya 25 años ¡25 años! ¿Qué estamos haciendo hace 25 años? Y bueno, uno de los capítulos más esperados y por la misma actriz, por la misma protagonista, estamos hablando de Paola Durante, que a su vez la encarnó en la serie de ¿Quién lo mató? Belinda. Entonces, pues bueno, la exmodelo esperaba ver esta adaptación que tenían para su persona y ayer se estrenó. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Pues aquí les presentamos un pequeño resumen de qué se trata. ¡Chequeamos! ¿Quién lo mató? Capítulo 5 Paola Durante, interpretada por Belinda. Conoce una nueva visión y protagonista en la historia de la muerte de Paco Stanley, contada en la serie ¿Quién lo mató? La serie de streaming ¿Quién lo mató? es todo un éxito y se estrenaron recientemente los dos últimos capítulos, donde uno de ellos se muestra la historia de Paola Durante, interpretada por Belinda, una de las involucradas en el asesinato de Paco Stanley. En el capítulo 5 de la serie ¿Quién lo mató? pudimos conocer un poco más de la historia que envuelve a Paola Durante, ex jefa de decanes del programa de Paco Stanley quien permaneció en prisión alrededor de un año y cuatro meses. Paola Durante fue acusada de ser la autora intelectual de la muerte de Paco Stanley. Incluso al mismo tiempo que estuvo ella en prisión, también la pasó Mario Bessares otros de los incriminados. ¿Cómo fue el proceso de Paola Durante en prisión según la serie ¿Quién lo mató? En la serie nos cuenta cómo fue que Paola Durante llegó a la vida de Paco Stanley desde el momento en que la nacida en Uruguay, pero con muchos años viviendo en México para después, ya con una hija, hacer un casting y convertirse en la jefa de decanes del programa de Stanley. Fue detenida la mañana del 19 de agosto, dos meses después de la muerte de Paco Stanley, acusada de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas, donde Paola Durante siempre argumentó que era inocente. Durante su paso por el penal, Paola Durante vio las dos caras de la moneda. La primera de la gente que la quería por haber salido en televisión y ser conocida, mientras que también fue la tortura de las personas que se creían que había matado a Paco Stanley. Poco a poco pudo ganarse el reconocimiento de sus compañeras de la cárcel, mientras que afuera, su prima que recién se había graduado de la carrera de derecho, fungía como su abogada, sin ver muchos resultados, pues a pesar de comprobar que las declaraciones de los testigos estaban alteradas, la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal no hizo nada. Todo esto dio un giro inesperado el día que Luis Gabriel Valencia, cocinero de los conocidos delincuentes, cambió su declaración donde inculpaba a Paola Durante y Mario Besares, con los que quedaron libres de toda culpa. En el capítulo 5 de la serie ¿Quién lo mató? se revela todo el proceso en prisión de Paola Durante, interpretada por Belinda, donde fue absuelta de los crímenes que se le implicaban de la muerte de Stanley. Pues ahí está un poco de lo que trató el capítulo de Paola Durante, interpretación de Belinda, como lo decíamos en la nota, enfocado obviamente a lo que vivió, una injusticia, una joven con 21 años aproximadamente, no acostumbrada a ningún tipo de situación similar, imagínate el susto, tenía una hija pequeña y también como ya lo había narrado Paola en entrevistas, cuando pasó el tiempo y no pues no veía a su hija y le decían que estaba creo que internada en un hospital hasta que pues tuvieron que llevarla y la niña lo tomó de una manera muy natural, ni siquiera le hizo preguntas y se puso a jugar, dicho por la misma Paola y abordan algo similar dentro del capítulo. El sufrimiento de Paola, cómo llega a la cárcel, cómo la reciben, eso ya lo había escuchado yo en mi entrevista con ella, donde le empiezan a gritar asesina y tantas cosas, recordemos que Paco, pues bueno, hasta la fecha, es uno de los conductores más queridos de México y en ese momento que acababa de suceder la situación, pues oye, es mucho más fuerte y pues la estaban acusando de este homicidio, bueno, por la declaración de este supuesto cocinero de los amezcuas, donde la señalaba a ella, Mario Besares, al Cholo, como los supuestos asesinos de esta masacre. Bueno, o formaban parte, ¿no? Te esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Taggeando Oficial. 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 Gracias.